¡Suscríbete al canal! O sea, que la bola llegara primero a Vladimir Frías. Porque el bound que le da es muy alto, ya para poder sacar ese dado tenía... No sé qué tenía que hacer. Y tira y logra llegar el corredor a primera. Y tiene que ser el hit, además que tira al bound. A completar la serie, el décimo juego de estos dos equipos. Atazo Saltarín, quieto en segunda. Tiene tres hombres circulando sobre las arco de días. Él pasa ahí, pero llega primero el pie, precisamente del corredor. Vamos a ver, ahí está la repetición. Van a pedir la revisión. Han pedido la revisión. Y vamos a ver qué dice. Me parece que sí. Creo que se van a decidir qué es out. Out. Efectivamente no estaban errados y el pie fue primero. Los gigantes ya están ganando 1 a 0. Hay un imparable de Chesler Cooper, empujador de la primera de los gigantes. Bueno, se forzó en segunda, se hizo el lado del 5, tarde el tiro. Así que aquí hay dos out. Hay un hombre en primera con fuerza y energía, porque Tomo Vidal, fuerte en el apoyo horrible. Roble está en la primera. El forzado fue Calderón en la segunda, el modilla. Y Edgar Montiel viene a batear. Y están en la tercera posición en efectividad con 5.14. Línea de aire a manos de la tercera base, Raúl Navarro. O sea, la pelota para el tercer auto de la entrada. Falló Montiel en línea a la tercera base. Desde el 50 Córdoba, en tu pulpería más cercana o en admitido la aplicación mitigo. Viví la fuerza del mejor internet 4.5 G LTE de Tigo. Y con otras formaciones, P Navarro lleva de 1 a 0. Conectando por el directo. Es fácil el batazo para Javier Robles, que en terreno legal de juego termina atrapando la pelota. Falló Raúl Navarro. Lo ponen fuera. Hizo de cuarto episodio bateando el Tren del Norte. No hay carrera. El batazo en línea. La pelota robota va a ir al rincón. Puede haber carrera. García está llegando a tercera. Hasta ahora va a recortar el jardinero central. Y el doblete de Fred Wilshel empuja la primera carrera para el Tren del Norte. Notó desde primera Willy Camilo García. Y el juego está a Tren del Norte. Una. Indio del Borcero. Aprovechando también que hay dos outs con todo batazo. Esperando las siguientes paladas de tierra. Abanico el tercero ponchado Rodolfo Bon. ¿Eh? Vamos a darle quince días nada más de noventa. Batazo allá a terreno del left center field. Pica la bola. Hid del batazo. Viene el tiro de vuelta al cuadro. Llegó hasta la tercera almohadilla Vladimir Frías. Y en primera falla, digo, para Elian Rayo. La dos buenas, corredores en tercera y primera. El lanzamiento le tira batazo largo. Se lo va a llevar en claro. Aquí van a ver par de carreras por lo menos. La bola en lo profundo. Viene una. Vienen dos. Frena cuando doblaba esa tercera. Y le tiró el home. Y está anotando Elian Rayo también. Par de carreras y se va arriba el equipo de los indios. Dos carreras por una. Anota la carrera por Vladimir Frías. Anota Elian Rayo. Con un batazo en línea entre dos. Allá entre el left center field más cargado al izquierdo. Y la bola se llevó a Renato que estaba jugando un poco adelante también. Pero un batazo largo. Dos aciertos importantes en este inning. Y con el batazo de Luis Equeira que es el primero. O sea, es el primer acierto. Porque él es el que está en el cajón de bateo. Nada. En 17 irin dos tercios. 19 carreras. 18 limpias. 6 ponches. 5 bases por bolas. 30 y parables. 3 cuadrangulares. Así es la cosa. Lanzamiento. Le tira batazo. Allá por segunda. Tiene la segunda. Pasa primer. Y es out por la ruta. 43 fallando. Mar Obregón. Hoy debutó Anderson Feliz. Está debutando con los gigantes de arriba. Ya les cuento. Wild Pitch anota la carrera aquí. Luis Equeira la carrera número 3. Tres carreras a una. Wild Pitch. Estoy claro que los niños no deben de ver este espectáculo feo. Un elevado al derecho. Ubicando la pelota. Y captura finalmente. Y el Rikmi para el tercero de la entrada. Manda a home play a Novoa. Bucardo está pasando la bola. Nos escribe por aquí también Nelson Sánchez. Bueno, yo a ver. A ver. Sobre. Antes de. Ok, está bien. Antes de. A ver. Sobre el tema de Novoa. Yo no iría directamente a señalar a Sánchez como el responsable de haberlo mandado. Sí, porque eso no lo podemos asegurar. El toque de pelota de Novoa. La pelota estaba en todo tiempo, en todo momento, en terreno. Bueno, y nadie estaba cubriendo primera. Se duermen todos. Dejar un bateador más es que te castiguen. Batazo. Hacia la zona corta del jardín derecho. La pelota cae de imparable. Manda a Sandy. Pierde la bola a Rikmi. Lo detienen y regresa el corredor. Si lo detenía Sánchez también era bien detenido. El problema fue el titubeo. Primero da la impresión que lo manda y luego lo detiene. Y esa es la situación cuestionable. Lago a garantizar un out en primera. Y es retirado, dominado. Vladimir Frías de segunda a primera. Pero poner a ganar a los indios del Bor. 4 a 1 el juego. Corren segunda de Espinosa. Mañana Tren del Norte y Bor se enfrentan en este lía en el estadio Rufo Marín. Final del séptimo inning. Batazo de rayo. La pelota de Hikmi. Ahora detenelo. Manda lo. No puede atrapar el jardinero. La pelota bota a lo profundo. Rayo a la segunda. Pero este corre. Este chavalo corre. En todo momento nunca se da por out. Tiene que ser triple. Y anota Aldo Espinosa. Otra carrera más. Es la quinta para el Bor. 5 a 1 el juego. A Ronnie Albaudez. A Ronnie Albaudez con triple de Elian Rayo. Carrera empujada. Y el juego ahora 5 a 1. Oye, fantástica la noche. Y ayer en Chinandega también. Estuvo muy bien con tres imparables. Esto le va a permitir siempre a un marcinero mantenerlo en la antesala. ¿Por qué? Porque estoy jugando para Rally. Ahí va a sellar. Vienen dos buenos batedores. Por tercera el batazo. Raúl Navarro con el tiro a primero. Y Fred Vilcheves completa el out en la inicial. Lanzamiento le tira. Le va a un batazo ahí. Por el lado de la tercera. Ahora es el short el que viene por ella. Esperando y captura. Rilla se quedó con la pelota. Que hay un out a dos out del equipo de los indios de Alza. Según la victoria. Sé que en Managua. Oliver Daniel. Lanzamiento le tira. Aquí al tercero. Y este juego ha terminado. Señoras y señores. Con victoria. El equipo de los indios. 5 caras por una. Sobre el equipo 3 del norte. La victoria para el venezolano José Roca. Su récord ahora de 4 triunfos. Y una derrota. Es el máximo ganador en el picheo de los indios. Perdió el dominicano Alexander Santana.